El patio maravillal no es particular, es para la gente, no para especular. Defiéndelo, defiende tu ciudad, que si no la defienden nos la van a robar. ¡La lucha sigue, sigue! Si te cierras un sitio tendrás que buscar otro alternativo, porque como no demuestran que ese sitio se vaya a usar para algo, para nada, y sobre todo para nada más útil que lo que se está usando, pues tendrás que buscar otro sitio alternativo, donde seguir creando y luchando, demostrando lo que quieres hacer y que la gente está viva, que hay un barrio vivo y que la ciudad no es solo de los urbanitas que se dedican a vivir en la ciudad y a estar establecido con las normas que les imponen, que también pueden crear y aportar ideas y hacer cosas nuevas. Por ello queremos hacer un triple llamamiento, el primero a la sociedad civil madrileña, para que no esperen a que nadie les acorde lo que es suyo por derecho, para que recuperemos los espacios públicos cerrados antes de que sean vendidos. Porque son nuestros, no de las élites que corrompen nuestra ciudad. Segundo, al Ayuntamiento de Madrid y a todos los grupos políticos, para que por su responsabilidad democrática reconozcan al Patio Maravilla de las distintas iniciativas sociales como espacios esenciales para la vida pública de nuestra ciudad. Y por último, a los vecinos y vecinas de Malasaña y de Madrid, para que vengan a construir este nuevo patio como ya construye nuestra sede en P21 y en el solar de Antonio Milo Ocho. ¡Aplausos! Sino que es el intervenir en su barrio, en las cosas que ocurren y con su gente, de una manera pues ciudadana, horizontal, democrática y transparente. Yo creo que el patio y lo que ha aportado a Malasaña en toda su historia, pues sobre todo ha sido eso, ¿no? El demostrar que la ciudad se puede vivir de una forma diferente. Y no solamente mediante el consumo, el comercio y las dinámicas financieras. La lucha vive, la lucha vive, el patio vive, la lucha vive, la lucha vive.